Después del teatro medieval que tenía Cristo, Satán y María como personajes principales y populares, Fausto pasó a ser el personaje no Shakespeareano más trascendente en la edad de oro del teatro clásico europeo. A él se le dedicaron poemas, relatos, novelas, óperas, cantatas y más en esta época películas. La leyenda de Fausto y su diabólico compañero Mephistófeles se apoya vagamente en la vida real de un estudiante de teología y filosofía que posteriormente se interesó por la magia, para terminar leyendo el horóscopo y prediciendo el futuro a cambio de dinero. El primer libro dedicado enteramente a Fausto fue una mezcla de leyenda y fantasía que escribió un protestante alemán anónimo en 1587. Este Fausto intenta obtener la sabiduría mediante sus propios esfuerzos sin ayuda de la gracia. Esta rebelión individualista lo vincula con el orgullo original de Adán y Eva y de Satán. Con el objeto de lograr el dominio de la magia invoca el diablo. Él se dirige de noche a una encrucijada e inscribe figuras y círculos mágicos en el suelo para convocar un espíritu. El espíritu aparece cambiando varias veces de forma, un dragón, una esfera en llamas, un hombre ardiendo y finalmente un fraile. Esta última se identifica con los monjes y los papas, que son las armas principales de Satán en la tierra. El espíritu le explica a Fausto que es un funcionario del infierno a las órdenes del gran príncipe Lucifer, cuyo permiso expreso necesita para poder ayudar al estudioso. El nombre del espíritu Mephistófeles, invención del folclore moderno con orígenes inciertos, aparece por primera vez. Este va donde va Lucifer y obtiene permiso para servir a Fausto con la condición de que el estudioso prometa entregarse en cuerpo y alma al príncipe del infierno. Fausto firma un pacto con sangre, reniega de Cristo y promete ser enemigo del pueblo cristiano. En 1587, durante el apogeo de la casa de brujas, la historia del pacto pone de relieve ante el público que el mago Fausto se había involucrado en brujería diabólica. El pacto le otorga a Fausto 24 años de poder a cambio de la entrega del alma a Satán al finalizar ese lapso. Satisfecho en principio con estos arreglos, Fausto interroga ávidamente a Mephistófeles acerca de la naturaleza del infierno. El demonio lo lleva allí de paseo. Aterrorizado por lo que ve en el abismo, Fausto desea arrepentirse, pero Mephistófeles lo convence de que es demasiado tarde para cambiar de opinión. Esto es mentira porque Dios siempre acoge al pecador arrepentido, pero Fausto suma su soberbia, el pecado imperdonable y definitivo de la desesperación. Solo podría escapar si se entregara la misericordia divina, pero llegado el momento de hacerlo, prefiere el tormento eterno y la separación de Dios y no el humilde sometimiento. Fausto, el deseo original de Fausto de obtener sabiduría y poder, poco a poco se transforma en fantasías adolescentes de lujuria y dominio. Él viaja a Roma para divertirse en el palacio del Papa, atestado en este relato protestante de prostitutas y veodos y manifiesta su desprecio por el pontífice silbándole en la cara. Luego va a Constantinopla, donde se hace pasar por el profeta Mahoma, con lo que obtiene acceso al harén del sultán. Fausto viaja por Europa, vendiendo horóscopos a emperadores, obispos y maestros. Sus hazañas son rabelsianas. Devora un atado de heno, convoca a Helena de Troya y satisface su lascivia, pero la reina resulta ser un sucubo demoníaco. Cuando sus 24 años están por expirar, Fausto convoca a sus colegas y a los estudiantes y les relata toda la historia, advirtiéndolos contra el pecado, la tentación, las malas compañías y los anzuelos del diablo. Parece abrigar momentáneamente la esperanza de que estos actos de piedad puedan salvarle el alma, pero advierte que su esperanza es vana y se entrega final y totalmente a la desesperación. A medianoche, los estudiantes escuchan que un viento poderoso agita la casa, oyen un ruido sibilante y luego a Fausto, que a gritos ayuda. A la mañana siguiente, encuentran el cuerpo extrañamente mutilado, de bruces sobre un montón de estiércol y con la cabeza al revés. Este primer relato sobre Fausto tiene su predecesor en Teófilo, una antigua leyenda medieval de la cual se distingue por tener cuatro características especiales. En primer lugar, es antropocéntrico. Los relatos medievales enfrentan al diablo contra Cristo, la virgen u otro santo, pero en Fausto la tensión se da entre el diablo y hombre. Fausto crea su propio lío y debe escapar de él por sus propios medios si puede. En segundo lugar, el antropocentrismo está estrechamente relacionado con el individualismo. El énfasis protestante en el enfrentamiento solitario del individuo contra los poderes espirituales significa que Fausto no puede recurrir a una comunidad o a la comunión de los santos, ni siquiera piensa en una confesión o en la Eucaristía. Y con mayor razón, el autor luterano no iba a encargar el rescate a la Virgen María. En tercer lugar, el relato es pesimista. El pecador medieval se arrepentía y se salvaba. En cuarto lugar, la historia muestra el conflicto moderno entre protestantismo y secularismo a propósito del conocimiento. Fausto lo desea para el poder que otorga, una actitud secular moderna que contrasta con la noción protestante de que el alma no puede lograr ningún conocimiento verdadero sin ayuda de la gracia y de que la búsqueda del saber para conseguir ventajas personales constituye una ilusión y un pecado. Mephistófeles, en fin, señala el comienzo de un cambio con el personaje del diablo. Muestra algo de simpatía por su víctima y un poco de desencanto por su propia rebelión. Estos son indicios de la introspección, interiorización y humanización del personaje de Satán que llegarían a ser rasgos importantes de la literatura postfaustiana. La primera gran manifestación teatral de la leyenda de Fausto fue Doctor Faustus de Marlow, a final de la década de los ochentas, pero del 1500. El argumento de Marlow sigue de cerca el del libro reseñado. El primer pecado de Fausto es la soberbia. Al principio, imagina que puede manipular a Mephistófeles para realizar sus propias ambiciones. Pero pronto, Mephistófeles empleando adulación, falsas promesas y amenazas controla el juego. Fausto comienza a comprender la gravedad de la situación durante el paseo que se hace por el infierno y se entrega a la desesperación. Rehusa creer que Cristo puede salvarlo porque sabe que el arrepentimiento conlleva renunciar al poder que ha ganado y disfruta. Al final, el diablo se lo lleva gritando con los miembros desgarrados y el cuerpo mutilado. Mephistófeles corresponde parcialmente al diablo de la tradición cristiana, un lunático espiritual porque como muchos lunáticos es extremadamente convincente y astuto. Marlow añade profundidad psicológica al personaje. Mephistófeles no es enteramente malo, es temperamental e introspectivo y lamenta haber perdido la felicidad. Según Marlow, el individuo cristiano es responsable de su propio destino. El diablo no necesita atentar a Fausto porque el mago, ahogado de orgullo y deseo, toma él mismo la iniciativa. Mephistófeles es solo una herramienta que Fausto utiliza para aumentar su propio pecado, entrega libremente el dominio de su alma. Este no es un combate medieval entre Cristo y Satán, sino la deliberada perdición de un hombre moderno que se construye su propia ruina. Con el paso de los siglos, Fausto alcanzaría la cúspide de su popularidad gracias a la pluma de Goethe, fijando los acontecimientos y cualidades con los que hoy en día se conoce a este peculiar personaje.